Le pidieron al Barman unos tragos para las tres y media. ¿Cómo pensás en cararlo? No sé. Hay que pensar en algo. Bueno, pensar rápido, ¿eh? Si lo llevas mañana a mañana, mucho tiempo no tenés. No tenemos. Digo, podrías aportar el 30% de una idea. ¿Cómo le va el llamado Marcos? Discúlpeme, Washington. No... estamos ocupados. Marcos va a demorarse más en echarme que en todas las ofertas que tengo para usted. Tienes razón. ¿Qué tiene? Lo que quiera. Nacionales, bonaerenses, cordobeses, cooperativos... De terceros. Bien blanco. Tengo algunas chiqueras completas, si quiere. ¿De qué quiero que se vaya, Washington? No, no, no. ¿No quiere hacer un regalo? ¿No quiere quedar bien con la persona amada? Sí, claro. Nada mejor que un Rolex paraguayo para quedar bien con la persona amada. ¿Usted, joven? ¿Otra cosa? Perfume, ropa de marca, zapatillas importadas. Programas de computación, cuadros de firma, aparatos electrónicos. Tengo una motocicleta japonesa excelente con algunos daños menores. ¿Qué daños? Un agujero en el tanque. ¿La perforación? Bueno, de calibre chico. Eso. Necesito un revólver. No calibre chico, grosso. 3.57. ¿Tiene? Marcos, que yo no soy un delincuente. Tenga buen día. Perdón. Teléfonos celulares funcionando. ¿Tiene? ¿Alguna marca en especial? ¿Una idea?